En Johannesburgo, los sudafricanos celebraban el miércoles el centenario del nacimiento de Nelson Mandela con actos de beneficencia en un país que sigue luchando contra una profunda desigualdad económica a 24 años del final del gobierno de la minoría blanca. El expresidente de Estados Unidos Barack Obama está en Sudáfrica y tiene previsto reunirse con jóvenes durante el día para conmemorar la fecha. En la víspera, Obama ofreció un discurso en Johannesburgo en el que habló sobre el legado de Mandela y criticó a su sucesor en la Casa Blanca, Donald Trump, a quien no nombró directamente. Funcionarios sudafricanos y otros conmemoran el 18 de julio de 1918, el día en que nació el líder contra el apartheid, inaugurando clínicas y entregando mantas. En otras partes del mundo también se celebrarán eventos. Mandela fue liberado de una prisión sudafricana en 1990 y se convirtió en presidente cuatro años más tarde, falleció en 2013 a los 95 años, en esta nota, Sudáfrica Nelson Mandela Barack Obama Johannesburgo.